¡Vamos a la mexicana! ¡Me encanta! ¿Aquí estamos este fin? Este domingo, les cuento que es el día del presentador de televisión. ¡Aplausos a todos! Oye, me han conocido como anfitriones, conductores, animadores, mire, en fin, el nombre que... Y después, fíjense... ¡Cómaselo, mamacita! ¡Dáselo! ¡Cómaselo, mamacita! ...y bueno, cuéntanos cómo está el ambiente a esta hora. Carolina, muchas gracias, muy buenos días, saludos a todos. Y su comida también, porque acabamos de comer esa delicia. Después de unos huevos a la mexicana, ¿para qué le cuento? Así es. Valió la pena, Sofía, señores. Así es. Así que regresamos con mucho más. ¿Aquí a dónde? ¡Despierta, América! ¡En domingo! Es normal, y vuelven a repetirlo en sus relaciones futuras, exactamente. Esos agarrones de papá y mamá en frente de los niños, no, por favor, en verdad. Que llega uno, mire cómo llega uno de traumatizado a viejo. Hay que hablar, conversar, señores, conversar. Así es. Oigan, tú eres fanática del básquetbol, tú eres fanática del básquetbol. Y me sorprendió, ¿a quién va? Y le voy a los astros y le voy... Estoy entre los Phillies por Steve Carlton y por Todd McGraw. Mi pitch era adorado, pero con los padres tengo agradecimiento porque fueron los primeros... Ah, no, Mac, pero tú estás con el gobierno y con la posición. No sé, sí, sí, con todo. Sí, con los Dodgers apoyando. Oigan, ¿saben por qué? Le quiero decir, llegó el momento que muchos seguramente estaban en la competencia. Bienvenidos a... Dominito Deportivo. Con Milen, sí que es casi Nelly, pero yo le digo casi todo porque ella es la que se sabe todo de los deportes. Ay, muy bien. Mira lo que armamos. Mira, Raúl, mira, mira. Mira, mira, mira. Pero, no, Lindsay, mejor cuéntanos qué pasó, Lindsay. Ay, estoy como los Yankees. No se metan con los Yankees. No se metan con los Yankees. Estoy como los Yankees. Qué gusto estar con ustedes, vamos a disfrutar y súper atractivas. Qué bueno. Ponte de pie, mi querida Lindsay, si eres tan amable, dame el bate que como hoy ha sido... No, no, espera, 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 porque... No, no quiero. No, ya va, espérense un segundo. Como fue nuestra primera emisión, te doy la bienvenida oficial a Despierta América. No, así, así. El bate solamente como para... Mira, 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 ahí voy. Oye, Lindsay, le digo agarra el bate y hace como si lo voy a pegar. Mi Lindsay, bienvenida. Usted sabe, todos los domingos tiene su dominguito deportivo con Lindsay casi todo. Voy con ustedes. Y yo voy astro, yo sé, no me vean feo. Les go Yankee, no se pierde la fe. Les go Yankee. Bueno, ahí está la chica del Bronx y aquí está la de Texas también. Oigan. Tú eres Yankee, tú eres Yankee, tú eres Yankee, tú eres Yankee, ahora. ¡Hola! Tú eres Yankee, tú eres Yankee, tú eres Yankee, tú eres Yankee. ¡Hola! ¡Hola! En Despierta América en Domingo, Caro. Víctor Florencio, ¿ustedes saben quién eres? ¿Qué le hace nombre? Claro, Niño Prodigio. Niño Prodigio. Que sentimos nosotros cada uno. Porque es de verdad, además estamos en vivo. Así es. Súper felices de estar aquí con ustedes. Y bueno, ¿qué les parece, chico y familia? Si ahora vamos a presentarles a un orgullo mexicano, él se llama Cristian Burgos y es toda una sensación en la televisión de Corea del Sur. Oigan, su historia de verdad, familia, es todo un ejemplo y aquí verán cómo nuestro idioma y nuestras raíces hispanas son admiradas también en otras tierras. Y es que este mexicano vino de ser minero, sí, minero, en una mina, a convertirse en estrella de la televisión. No, no, es que no hay nada fácil, yo todavía estoy así en shock. Lo que yo estaba buscando aquí, no les voy a mentir, bueno, yo jeón, ahora vamos a pasar con una que es muy buena también. No, ¿cómo se dirá Despierta América en domingo? Será como hable. ¿Qué qué mire por nuestra cara o que tiene pancita? Maedwin, hay gran preocupación, había millones de personas que ya se habían registrado. Así es, Carolina, buenos días. Miren, miren. Lindsay Cacinelli que se estrenó hoy, dominguito deportivo. A ver, dominguito. Y seguimos hablando de deportes. De esas historias que le toca el corazón, golpeando la adversidad y a puños por la libertad, sería el título perfecto para esta película de la vida real. Y es que más allá de cualquier logro deportivo, Robéis y Ramírez es el doble medallista olímpico cubano que pelea por una mayor... Bien, por favor. No sabemos los que nos hemos tenido que separar de nuestra familia, Robéis y sí, el mejor de los éxitos el próximo 28 de octubre. Y espero que muy pronto, muy pronto puedas abrazar a Renata. ¿Qué es el señor Jorge Ramos? Nosotros todavía... No, y ella todos los domingos le lleva su regalito. Como dice la tache, me dice la semana, hay niveles, papá, hay niveles. Hay niveles y eso. Está entrando ya al estudio de Al Punto, justo después Despierta América comienza. Mac, ahí va. Aquí en casita ya regresamos con más de Despierta América en domingo. Guasacaca, voy a traer la... Más hacia adelante la pista, venga aquí, venga aquí. Mira, 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 mira. Eso. La melena bata. y no sé que tienes un nuevo amor 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 y no sé que tienes un nuevo amor